Y estamos de regreso con más de conyapna y este gran invitado que nos acompaña, el mayor general retirado Juan Manuel Méndez. Adelante. Bueno, que ya se declaró que de pequeño, pero el hombre en el ejército, venga, se puso en el camino. General, ¿cuál de todos estos eventos a los cuales ha tenido que darle el frente ha sido el que más lo ha impactado? ¿Y por qué? Bueno, la tormenta no, fue la del 2007. Eso fue terrible. Fue muy fuerte. Entonces, los días interminables de lluvias, personas fallecidas, pérdida de materiales, fue muy difícil. Nosotros hicimos un telemaratón y de ahí surgió la fundación que dio El País porque era dantesco ver aquello, sobre todo Villa Altagracia y Bonao, terrible. Ahí completo sufrió la embestida de esta tormenta que se formó a unos 240 kilómetros al sur de Barahona, yo recuerdo. Y incidió durante días interminables acá. Fueron prácticamente desde octubre hasta principios de diciembre que nosotros lo mantuvimos dando informaciones a los medios de comunicaciones con la cantidad de personas fallecidas, los daños. Fueron días interminables. A usted le tocó un momento definitivamente, es un momento difícil, pero con una dignidad tremenda como lo ha sabido enfrentar. Yo no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de sus siete hijos. Siete hijos, así es. José Manuel Méndez, tiene 28, Bianca Lainez, 27, José Manuel Méndez, 20 años, Luis Manuel Méndez, estudiante de Economía, 17 años, Ana Victoria Méndez, 10 años, y Ian Benjamín Méndez Contreras, de dos añitos. ¿A qué es el que mata disfrutando? Bueno, ese que yo disfruto, sí, ese no es fácil. Ajá, de acá está le viene. Mire, usted se le reconoce también como un excelente amigo. Yo entiendo que la mitad... A usted como que a papá Dios le ha dado mucho, ¿verdad? Se siente bendecido. Yo soy una persona agradecida de Dios. Trato de practicar eso, así como quiero, así también tengo mis resabios. Mis amigos son pocos, porque son los que habían subido conmigo desde siempre, mis amigos del colegio. ¿Y su lado ve cuál es? ¿Qué es lo que le hace perder control? Lo que me hace perder el control es la traición. Yo odio la deslealtad. Ahorita cuando me preguntaste con el tema de cuáles son los dos episodios de mi vida que me han marcado más, yo le dije a usted, en el término laboral, le dije la tormenta a Noel, y le dije, no le he dicho, que después de mi retiro y en los días en que ya yo estaba esperando el relevo, muchas de las personas que laboraban conmigo, que laboran todavía porque van a seguir laborando, algunos me dieron la espalda. Se sintieron ya que como yo no iba a seguir ahí, ya yo no era nada, ya no era nadie. ¿Qué cosa tan grande? Volteaban la cara, no me saludaban, otros se fueron, y desafortunadamente eso sí me lastimó más que muchas cosas que yo vivía en la vida. ¿Pero sabes que en general? Ahora usted sabe con quién cuenta, de verdad. Sí, sí. Eso es de bendición. Pero no deja de doler. Pero le duele, por supuesto. No deja de doler. Así es, así es. Miren, el doctor Pablo Mateo le quiere mandar un mensaje. Se me compara, hermano. ¿Qué puedo decir de Méndez? Juan Manuel Méndez García, una amistad de más de 20 años, un ser humano excepcional, con un corazón lleno de amor, un ser humano solidario, humilde, con una compasión fuera de lo normal. Cuando un ser humano tiene compasión, con su prójimo lo tiene todo. Eso es Méndez, un ser humano fuera de serie. Todo el que le rodea, familias, amigos, todo el mundo habla belleza de quién es ese ser humano. Que Dios te bendiga, hermano. Te quiero mucho. Mucha gratitud de mi corazón. Ay, qué lindo. Me lo ha emocionado, general. Yo creo que usted se merece mucho todo lo que le han dicho. ¿Por qué le emocionan tanto a ver? ¿Qué hay en ese corazón? Mejor no, mejor disfrutárselo como un testimonio maravilloso de amistad, ¿verdad? Bueno, general, la intención ha sido agradarlo totalmente y poderle decir cosas a las que nos adherimos y como dominicanas y como dominicanos, agradecerle tanto toda su entrega y todo su trabajo. Y nos encanta que a usted lo hayan confirmado en ese cargo. Nadie es mejor. Y olvídese de los traicioneros, ¿eh? La vida siempre hay de todo. Pase la página. Mire, este señor no lo ha traicionado. No. Aquí está, 20 años. El valor de los seres humanos, siempre he dicho, no se mide ni por la riqueza ni por la pobreza, sino por la formación que usted viene de familia. Y creo que la lealtad de siempre debe premiarse. A mí me duelen muchas cosas, ese tipo de acciones de los seres humanos, porque por mi personal me preocupé tanto durante esos 15 años, de mejorarle su calidad de vida, mejorarle su salario. Hay cosas que uno no dice por tema de, hasta de respeto y todo eso. Pero de lo poco que yo gano, siempre he igualado 20 mil pesos mensuales. Con ello he logrado durante varios años, que alrededor de 10 personas que trabajan conmigo, ir abonándole un inicial de un apartamento. Más de 10 personas yo he logrado impactarlo en su vida. Con un inicial de un apartamento para que tenga una vida digna. Pero no lo hice desde el dinero del centro de operación de emergencia, lo hice desde mi dinero. Porque entiendo que el ser humano, cuando da, recibe. Yo he recibido más de lo que merezco. Yo soy una persona bendecida por Dios. Y por eso me emociona ver personas que todavía creen en uno. Ver toda una población pidiendo que uno permanezca en un puesto, cuando la mayoría de personas que salieron, quizás, del gobierno anterior, quizás sin merecerlo, porque yo soy una persona agradecida. Yo le agradezco a Leónel Fernández, el hecho de que me designara en el centro de operación de emergencia. Le agradezco a Danilo Medina, que me tuvo durante 8 años. Y le dije al presidente Abinader, cuando me dijo que lo acompañara, le dije, señor presidente, mire, hay dos cosas, o quizás tres, que yo le voy a pedir. Yo le serví con lealtad a dos presidentes. Porque entiendo que si confían en uno es para eso. Nunca busqué acercarme a usted, porque si me acercaba a usted, y respetaba con quien trabajaba, y lo iba a respetar a usted. Porque el que hace ese tipo de cosas no tiene valor, no tiene valores. Y yo en mi casa, y perdónenme que hable en primera persona, mi mamá siempre me inculcó esos valores. Usted tiene que ser leal hasta la muerte. La lealtad es definitivamente... Entonces, le dije eso, le dije, señor presidente, no quiero cobrar porque la población ha pedido que yo me quede, y entiendo que la población merece que yo también sacrifique algo de mí. Y con eso estás llevando un gran mensaje general. A mí me encantaría tener como dos programas para seguir hablando con usted. Bueno, yo de corazón espero que usted no tenga acción pronto, porque es un señal de que viene otra cuestión y otra tormenta. Pero usted sabe que estamos en una etapa más crítica de la temporada ciclónica, el mes de agosto y sobre todo septiembre es más difícil. Lo que hay que seguirle pidiendo a la población mesura, comedimiento, que entienda que desde el centro de operación de emergencia lo que se hace es por su bien, y sobre todo que deben escuchar los lineamientos de los organismos de protección. Siempre atento a lo que ustedes dicen. ¡Un aplauso! ¡Gigante! 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 Con muchísimo cariño. Me cuadro de nuevo con muchísima admiración. Gracias, Gana. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, general. Es una bendición. Muchas bendiciones. Qué bueno contar con usted. Y usted no se vaya que tenemos más... Ay, ¿qué programa? Si yo me voy a poner hasta con parona hoy. Así es fantástico y más que emocionante todo lo que estamos viviendo en esta noche. Luego de la pausa regresamos con mucho más. ¡Con Gatna!